Bueno, muchísimas gracias. Llegó el momento de la soledad. Al final, los escritores de canciones siempre nos llega el momento de quedarnos solos. La mayoría de las veces frente al papel en blanco y a veces también frente a ustedes que son el motivo de las canciones. El Targo es una canción que se llama Tu Nombre. ¡También te quiero, loca! Tu Nombre es mi dulce castigo mi sangre, mi droga y rubí, mi parte de vos, mi destino. Tu Nombre me sabe a jazmín, tu nombre no tiene palabras si está escrito en mi corazón. Y de pronto sal de cualquier lugar, no sabe más que hacerme sentir mal. Tu Nombre tan inoportuno, no sabe llamar. Y es así que trato de contarte todo esto que siento. Es así que estoy adormecido en el mar de ilusión. Es así que todo vale todo y todo se termina. Todo se termina, todo menos vos. Tu Nombre me tiene perdido, bailando en el mar de ilusión. Yo nunca me doy por vencido. Yo nunca me doy por vencido. Yo nunca me rindo, al menos por hoy. Tu Nombre me tiene perdido, bailando en el mar de ti. Y es así que trato de contarte todo esto que siento. Es así que estoy adormecido en el mar de ilusión. Es así que todo vale todo y todo se termina. Todo se termina, todo menos vos. Todos se termina, todo menos vos. Termina todo, 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 todo. Ven, 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 ven.